Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Joan, bienvenidos a clase. Y la clase de hoy es de... English Clash. Mamá, estoy muy contenta de que nos vayamos todos juntos de vacaciones. Los abuelos nos van a enseñar una ruta muy bonita. Lo pasaremos genial, Ana. Tus abuelos están en forma, ellos salen todos los fines de semana a caminar por la sierra. ¿Sabías que tu abuelo Luis trabajaba en el equipo de rescate de alta montaña? ¡Es todo un aventurero! Ya salimos de viaje. Podré correr, jugar y pasear con mi familia. Me encanta estar con ellos. El abuelo Luis nos lleva de excursión a un lago para ver ranas y otros animales. Nos dice que hay que cuidar la naturaleza. ¡Vamos familia! Ya casi hemos llegado. Por cierto, Ana, ¿dónde está tu hermano? Hace un rato que estaba aquí a mi lado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué vamos a hacer, abuelo? David no aparece. Pobrecito estará preocupado. ¡Ya sé! Le diremos a Tom que nos ayude a encontrarlo. ¡Vamos a seguirle! ¡Parece que ha descubierto su rastro! ¡Mirad! ¡David está junto al río! David dijo, ¿estás bien? Nos tenías preocupados. Creíamos que te habías perdido. ¡Mamá, estoy bien! Solo estaba mirando las ranas. Vimos el lago y volvimos a casa. Allí estaban el tío Pedro y su hijo Martín. Lo pasamos muy bien juntos contando historias. El tío Pedro nos cuenta la historia del lobo. ¡Me encanta escucharla! Un día estábamos paseando y nos encontramos de frente con un lobo. No sé quién tuvo más miedo, si el lobo o nosotros, pero todos salimos corriendo. Tener una familia que te escuche y te cuide es maravilloso. Ellos lo son todo para mí y yo lo soy todo para ellos. Let me introduce my family. It's me. Me. He is my father. She is my mother. Father. Father. Mother. Mother. They are my parents. 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 He is my brother. She is my sister. Brother. Brother. Sister. Sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather. Grandfather. Grandmother. 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 They are my grandparents. 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 Well, kids, this is the Finnish class. Y bueno, hasta aquí llegó la clase por hoy. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Ya hemos finalizado la clase. Ahora vamos, juiciosos, a hacer nuestra tarea. Háganle caso a sus papitos. Hasta mañana. Goodbye. Goodbye. Mamita, papito y responsable. Recuerda repasar el vocabulario de la semana con los niños y también revisar la rutina académica que les envié esta mañana con las actividades designadas al día de hoy. Gracias. Recuerda no salir de casa sin tu tapabocas. Gracias. Gracias. Gracias.